Hola, si estás viendo este video es porque formás parte de Tuiteros de Esperanza y te has sumado al grupo de Facebook aquí en Tuiteros de Esperanza. Y te vamos a hablar de por qué Tuiteros de Esperanza. Y por qué Twitter, que es la primera pregunta que queremos hacer. Quiero invitarte a mirar la pantalla para rápidamente poder mostrarte lo que vamos a hacer. Acá estoy en el Twitter, estoy en mi perfil, así está el inicio, donde aparecen, igual que en Facebook, todas las cosas que se están hablando en este momento. Ahí están todos los que mis seguidores están diciendo o los que yo estoy siguiendo. Notificaciones es lo que voy recibiendo y los mensajes privados. Entonces vamos a entrar al perfil solo para mostrar algunas cositas y mostrar lo que queremos hacer ahora. Vamos acá, que es tuitear, vamos a poner aquí. Y entonces vamos a hacer un tweet, que es lo que nosotros queremos incentivar a que todos puedan hacer en el menor tiempo posible para generar algo. ¿Cómo se genera eso? Con un hacktask, que es el numeral. Y entonces hay dos hacktask que se eligieron para este impacto de esperanza. Uno de ellos es S, impacto esperanza. Y el otro es numeral, viva con esperanza. Entonces si uno escribe esos dos, vamos a poner solamente eso ahora, como una muestra, ahí te aparecen como links, como hipervínculos. Esos hipervínculos que te están diciendo es que podés ver todo lo que el mundo está diciendo acerca de eso. Vamos a entrar, por ejemplo, acá tenemos abierto impacto esperanza y ahí podemos ver los destacados, lo que está pasando en directo en todas partes del mundo. Uno ve lo que está pasando en Córdoba, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en diferentes momentos. Y entonces tanto con impacto esperanza como con viva con esperanza. ¿Y qué es lo que queremos lograr? Si hay mucha gente que está hablando y usando esas dos etiquetas, obviamente va a haber mucha gente en estos dos hacktask o palabras que son tendencia. Entonces ahí, si nosotros vamos a la izquierda de nuestra pantalla, van a aparecer las tendencias, en este caso de Argentina. Si uno quiere cambiar, por ejemplo, podemos poner que nosotros queremos ver en Córdoba cuál es la tendencia ahora y entonces ponemos hecho. Y entonces las tendencias en Córdoba ahora son, hacktask me arruina el día. O sea que hay muchas personas que tal vez en poco tiempo están hablando acerca de eso. Lo que nosotros queremos, en pocas palabras, es lograr que la mayor cantidad de jóvenes, adultos, personas que tengan Twitter de la iglesia, puedan tuitear acerca de eso usando esos dos hacktask. Pero es lograr que otras personas que no son de la iglesia puedan retuitear eso. ¿Qué es retuitear? Vamos a abrir uno acá. Por ejemplo, vamos a abrir Pablo Ale, que es un gran tuiteador que nosotros conocemos. Vamos a abrir uno de sus tweets y entonces vamos a retuitear para que él pueda ver un poquito y juntos podamos ver eso. Por ejemplo, él ha retuiteado algo de Juan Cancino, así en Cuenca, Ecuador. Entonces nosotros nos marcamos acá y ponemos retuitear. En realidad ahí le estamos retuitando al pastor, que es el líder de jóvenes allí de Ecuador. Y entonces ahí suma un tweet más. ¿Cuántos tweets necesitamos? Bueno, depende del horario. El horario que nosotros queremos incentivar y trabajar en el Twitter es de 4 de la mañana, si escuchaste bien, a 8 de la mañana. O sea, 4 horas donde se necesitan menos tweets y menos usuarios que en otros momentos del día. ¿Cuántos tweets necesitamos para hacer tendencia? O sea, para que se pueda ver esa etiqueta allí arriba y que toda la gente que entra a su perfil, o sea, los 5 millones de argentinos que tiene en Twitter, es de 4 a 8 de la mañana, 1.200 tweets que estén comprometidos 500 usuarios. O sea, si hay 500 personas que están retuiteando, tuiteando y demás, en un corto tiempo se va a lograr ser la tendencia. O sea, lo que más se está hablando en Argentina. Y nuestro plan es que cuando una persona se levante el sábado y vaya a abrir su Twitter, pueda ver que la tendencia de ese día, 30 de mayo, el día del impacto de esperanza, es impacto de esperanza y viva con esperanza. Así que nuestro plan es sencillo. Que vos, que yo, que todos los jóvenes que se están sumando, adultos, pastores, colportores, que tienen Twitter o se han hecho Twitter para esta campaña, lo puedan utilizar de 4 a 8 de la mañana y obviamente durante el día también. Pero para lograr que sean muchos hablando de lo mismo en corto tiempo. Y de esa manera lograremos que todas las personas en Argentina que entren a su perfil o a su inicio allí en Twitter puedan ver que lo que más se está hablando es viva con esperanza y puedan acceder a fotos, imágenes, a descargar el libro y todo lo demás. Así que contamos con vos para esto y queremos que seas parte de Twitteros de Esperanza y que obviamente podamos llegar a esperanza a miles y millones de personas.